Buenas personidades de carne y hueso, algún día me pegaré un tío después de eso. Bueno, venimos con esto. Vamos a enseñar un poco el tutorial medio de cómo equipar un héroe, qué le puedo poner, para ir un poco explicando todo cómo funciona. No sé qué equiparle, no sé si las habilidades son buenas las que me ha tocado o no, qué equipo le tengo que poner, no te preocupes. Con esto te va a ayudar bastante a seguir como un poco unos pasos. Por ejemplo, yo qué sé, qué héroe queremos, qué tenemos. Le damos aquí, el enlace lo pondré luego en más información abajo del vídeo. Aquí le damos a la interrogación y vemos todas las clases sin subir y subidas que hay para que esto pueda calcular todas las estadísticas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Pues mira, me he hecho ahora mismo un conjurador de estos, por ejemplo. Un mago de estos. Vale, elegimos el mago, ¿no? Aquí ya ves que se pone. Y tres habilidades, porque la cuarta no la tenemos porque no lo hemos ascendido con el alma. Vale, pues le damos al primer hueco. Aquí como podéis ver, están de menor a mayor. Las que, las éstalas de bronce son las peores, ¿vale? Si os sale alguna de estas, os lo cargáis. Las plateadas son las del siguiente rango, que también siguen siendo malas. Aquí, si veis, hay algunas por aquí en medio plateadas también, pero porque son buenas, son mejores que las otras plateadas. ¿Cuáles tenemos que coger? Siempre intentando que salgan, a ser posible, si sois muy pijillos, ¿vale? Al menos estas, estas dos filas. Que a mí, por ejemplo, me ha salido uno con esta. Pues yo se la pongo, ¿vale? Que me ha salido con esta. Pues se la pone. Y la tercera, pues ha dicho una mierda. Porque a mí me ha salido uno con esa, esa y creo que me ha salido esta. ¿Vale? Como podéis comprender, pues esta la tendré que cambiar. Y me tiene que salir alguna, si es posible, de esta línea. Bueno, de estas dos líneas. Pero bueno, si me sale alguna de estas, bueno, saldría medio decente. Pero si lo quieres más pijillo, lo suyo sería que te tocaran alguna. Que sí, esquivar. Dice, pero ¿cómo esquivar? ¿Esquivar en un mago? Oye, no pegaría tanto. Pero si subes esto luego con el elemento, se notaría. Quieras que no, podría esquivar unos cuantos golpes. Y al final, en verdad, la supervivencia hace que pegues más. Igual entras tú, dos hostias, lo dejas tieso, pero luego te lo matan y ya está. Igual no pegas esas dos hostias tan gordas, pero igual le pegas al bicho 6. Ya prácticamente te ha salido más rentable que las dos, por mucho daño que tengas. ¿Vale? Así que en principio, estas líneas son las mejores habilidades que te pueden salir respecto al resto de este. Así que más o menos te puedes hacer una idea. ¿Cuál voy a poner? Pues mira, voy a poner esta, porque es la que me ha salido. Yo tengo uno así. Me tocará cambiar una de ellas, pero bueno. Vale, siguiente paso. Aquí ya ha puesto un poco las estadísticas según las habilidades que te han tocado. Ahora vamos a ponerle aquí en el hueco este, le pinchamos. Y salen todas las armas que puede llevar ese. Pero si os fijáis, ¿vale? Te resalta con un aura así como blanquita, las que tú tienes que... Bueno, las que medio recomienda, entre comillas, porque es tu elemento. El elemento que tú necesitas. En este caso es oscuridad, ¿vale? Para este héroe. Pues claro, ¿qué le pongo? Pues para eso también te puedes ayudar de los números que hay. Que es prácticamente la calidad del objeto respecto a lo que puedes subir. ¿Vale? Prácticamente. Según lo que tengas aquí, claro, en este aspecto yo tengo varitas. Y esto creo que son bastones y varitas, me parece. Si no, creo que también daba. O no, me acuerdo. Creo que sí. Me queda el mismo blanco. Así que prácticamente por mejoría, como puedes ver, está este bastón. Que es 720. O sea, 730, perdón. Más el 5%. O sea, 730 de daño. ¿Vale? Perdón. Así que prácticamente te puedes guiar por los números porque es el daño que tiene. Así que prácticamente puedes ver que dice estos dos bastones. Bueno, bastones o varitas, ¿no? Creo que esto es varita. Sí, esto es varita, perdón. Y esto es bastón. Que me he liado, me he liado yo. Solo, perdón. Así que prácticamente como puedes ponerle bastón y varita, ya que tienes más daño respecto de ahí. Que este de 710, este 730 y este 880. ¿Por qué 880 la varita? Y no lo mismo. Porque como tenemos luego el extra de varita, más este que sube varita, tiene los dos. Así que te sale más rentable ponerle este. Como siempre, el de más abajo, pues le pinchamos. Se pone dorado. Como podéis ver, aquí le podéis cambiar la calidad también. Yo lo voy a poner legendario. Esto ya está marcado porque es su elemento, es la afinidad que tiene ese objeto. Así que le puedes poner, pues mira, afinidad con tal. Aquí están las calidades de runas. Pues yo le voy a poner la mejor. Claro está. Y luego le ponemos el elemento que veis, te marca ese. ¿Vale? Pues, vale. Pues se lo dejamos. Le pinchamos aquí y se lo ponemos. Ahora tiene el elemento legendario más esa runa. Ya se habrá ido sumando. Vamos al siguiente objeto. Esto es calculando lo mejor que hay. Claro está. Aquí lo mismo. ¿Cuál es la que me recomienda, digamos, por la afinidad del objeto? Este. También puedes hacer un poco de cambios. También es cierto. Que yo que sé, ese objeto no lo puedo tener. Me tiro a por uno un poco más bajo. Vale. Pero, como tú buscas afinidad, pues vas a por la afinidad. O sea, luego ya esto es un poco ya también tanteando de, a ver, cojo esto, cojo el otro o no. Pero bueno, en principio aquí, ¿cuál es la que me recomiendan? Como podéis comprender, esta por la afinidad que tiene la oscuridad. Que es lo que a mí me renta. Cuanto más, más de nivel aquí ya veis, se ha subido. Tres de ellas ya han subido a nivel dos. Esta aún no. Pues, elegimos esto. Obvio, legendario. Esto ya está puesto. Y te ha puesto también esta runa. Que es la de a tres. Esta exactamente, no sé lo que, lo que da ahora mismo. Por las estadísticas. No me acuerdo. Ya que no te dice, uy, lo que es. Pero bueno, aún así te ha visto, te la coloca el solito ya directamente. Pam, pam, pam. Vale. Pues se lo pongo. Y aquí ya va cambiando un poquillo también todo. Ya sabemos el máximo daño, tal. El daño por turno y bla, bla, bla. Pues vamos al siguiente objeto también. ¿Veis? Te coloca ya directamente. Aquí es igual. ¿Ves? Afinidad. Este. Este objeto. Pero bueno, también. Está este con afinidad. Este con afinidad. Puedes variar un poco. Y lo mismo. Te coloca todo. Pues bueno. Pues ponemos este. También con afinidad. Aquí ya tenemos las tres al tres. Ya tenemos todo al tres. Bien. Ahora vamos a intentar subirlo al cuatro. Por ejemplo. Aquí que te recomiendan estas botas. Por ejemplo. Que puedes añadir. Puedes poner otra. Porque yo que sé. Alguna. Pero bueno. Si lo que necesites afinidad. Te vas a lo recomendado. Obvio. Que ya te ha colocado todo. Pues se las ponemos también las botas. Seguimos al tres. Vamos a ponerle más. Este. Aquí ves. Afinidad. Prácticamente. No te pone ninguno. Aquí. Prácticamente. Este va con runa. Runa. Pero aún así. Mira. 1200. ¿Cuál vas a poner? Pues el de más daño. Claro. Tú vas a ir full daño. ¿No? Pues le ponemos. A reventar de daño. Aún así. Aquí tiene afinidad. A la runa esta. Bueno. Se le puede poner. O se le puede dejar. Directamente. La que te viene. Eso ya es jugar un poco. Con lo que tú realmente quieras. Yo. Pues bueno. Lo vamos a dejar. Simplemente. Para enseñar un poco así. Por encima. Y luego. Lo otro. Es lo mismo. Aquí ves. Te recomiendo la afinidad. Esta. Porque esta. Ya estarían. Y faltaría esta. Aunque no sé si esta. Creo que si también puede subir. A cuatro. Pues por ejemplo. Vamos a ponerle esto. ¿Vale? Ahora mismo. Por ejemplo. ¿Veis? Ya. Están todas al máximo. Uy va. Le pincha sin querer. Bueno. Ya estarían. Al máximo. Ya directamente. Aquí simplemente. Es por si quieres modificar algo. Pero aquí ya tendrías. Todo tu equipo. Con la afinidad. Las runas. Y etc. Etcétera. Y esto es como se quedaría. El personaje. Que quieras que no. Pues. Ya me dirás. También. El turno. Lo que va a sobrevivir. Prácticamente. O sea. Está bastante bien. Para hacerte un poco. La idea. Que oye. Que no me. Otro más. Pues por ejemplo. Yo que sé. Vamos a ponerme. Un caballero de estos. Por lo mismo. ¿Qué me ha salido? A ver. Mi caballero. Pues por ejemplo. Mira. Este. Es buena. Por ejemplo. La putada. Y yo creo que tengo. Tengo esta. Si no me equivoco. Creo que tengo esta. Creo que tengo esta yo. Pero bueno. Lo de siempre. Aunque estas habilidades. Es más para daño. Que otra cosa. En este caso. Aquí te recomiendo un poco. Mal. Pero. Porque tú. Lo que quieres es tanque. Pero te lo puedes hacer. Medio de daño también. Pero bueno. Que nosotros. Queremos tanque. Pues buscamos. Las de. Simplemente. Tanque. Por ejemplo. Esta. Esta. Porque lo queremos hacer. Que aguante hostias. No que mate. Si no. Aquí ya tendríamos que modificar. Las cosas. Porque claro. Lo que te recomienda. Son las buenas. Que son crítico. Crítico. Evasión. Y todo el rollo. Por ejemplo. Defensa y evasión. Pues le ponemos esas. Estas tres. Y lo mismo. Le das alarma. Como podéis ver. ¿Cuál es el elemento? La luz. Pues aquí te recomienda. La luz. Aquí. 6.90. Las lanzas. ¿Por qué? Porque. Puede. Y aquí. ¿Cuál es la que te recomienda? Como podéis ver. Te recomiendo. Otra runa. Que es esta. La que está marcada. Automáticamente. Le quiero poner la lanza. Esta. Pues se la pongo. Le quiero tal. Aquí ves. Ya te ha cambiado la runa. Otro más. Vamos a buscar otro. Así rapidito. Mira. El bailarín. Y ha ascendido encima. Aquí tiene las cuatro habilidades. ¿Cuáles son las buenas? Pues ves. Evasión. Tal. Tal. Porque disparo. Aún así. Estas. No están mal tampoco. Pero claro. 150. Este le sacas. 50 más. Porque son 200. Pero bueno. Aquí. Claro. Tiene el 12 de evasión. Que. Si metes evasión. Te evitas meterle runas de evasión. Así que claro. Aquí ya tienes que jugar un poco. Con la evasión también. Pero bueno. Esta mismo. Le ponemos esta. Le ponemos esta. Y. Que más le podemos. A ver. Como podéis ver. Unas cuantas se han quitado. Vamos a ponerle esta también. 58 de evasión. Lo mismo. Vamos a ponerle el arma. ¿Cuál es la que me recomiendan? Digamos. Por el elemento. O sea. Por la afinidad. Pues aquí las tienes. Las que tienen afinidad. Al viento. ¿Qué runa es la que te recomiendan? Esta. ¿Qué edad? No tengo ni idea. Sinceramente. Porque ahora mismo. Las runas de este 12. No me las he visto todas. Así que. Como no las tengo desbloqueadas. Ni nada. Pues no me he puesto a mirar. Así que no sé exactamente qué edad. Pero bueno. Te recomiendan esa runa en concreto. Por con lo que tienes. Pues. Claro. Aquí ya es buscando el daño. O el crítico. Pero en verdad. Como podéis ver. Afinidad. Afinidad. En este aspecto. Es un poco. Jodido. Tendrías que buscarle. Afinidad. En el equipo. En vez de la arma. En la arma. Pues. Le ponéis la que más daño tiene. Por ejemplo. Y solucionado. Pero bueno. Igualmente. Lo mismo. Otro. Yo que sé. Que quiero. Mira el ninja. El ninja lo mismo. ¿Qué le puedo poner? Pues yo le quiero. Con esto. Ya que está. Ya que pedimos. Lo pedimos bien. Le metemos esto. Vamos a ponerle vida. Por poner algo así. Y le mira. Vamos a poner experiencia. Porque nos ha salido malucho. Y nos ha salido con experiencia. No pasa nada. Tiene 30. Más. El 45. Que es con la pasiva. Que te da el 15. Que es esto. Y lo mismo. El arma. Pues este también. Ves. Oscuridad. Es la que te recomienda. ¿Cuál te suele buscar? Pues casi siempre busca. El de máximo daño. Pero por ejemplo. Este tiene el 5. Con los 600. Pero bueno. Mira. 600 el arma. Vamos a cambiar una de las habilidades. Y vamos a poner. Espada. ¿Vale? Esta es espada. ¿No? Ah. Pues pensaba. Que iba a cambiar el número. Al ser espada. O eso. No. Eso es espada. Eso es espada. Pensaba que iba a cambiar el número. Sinceramente. Al elegir otra cosa. Pero no. No lo ha cambiado. Yo pensaba que sí. Pero. Ah. Claro. No te modifica eso. Ya son fijas las armas. ¿Qué te recomiendas para lo mismo? Esa runa. Otro. Ahí. Venga. Los mosqueteros que están de moda. Lo mismo. ¿Qué habilidades le pongo? Mira. No le voy a poner ni habilidades. Me voy a poner el arma directamente. ¿Cuál te recomienda? El de fuego. Pues le viene de perlas. Ese bicho. Y tanto de perlas. La verdad es que esta. Esta. Que te cajas. Sinceramente. ¿Cuál te recomienda? La misma. Esta. Otro. Así rapidico. Yo qué sé. No sé ya ni qué ojalá. Este mismo. Eh. Bueno. Esta. No me ha salido de más. Pues esta. Lo mismo. Te recomienda. Aún así. Ya esto es lo que vosotros queráis. Yo prácticamente. Pues eso. Os digo un poco. Para que tengáis un sitio. Donde podéis. Calcular. Cambiar cosas. Porque eso no lo vais a hacer en el juego. Porque eso es un pastizal. Unos diamantes. Y un de todo. Que vas a perder. Aquí es donde puedes tú. Cambiar todo lo que quieras. Sin problemas. Para hacerte un héroe. Y luego. Queda. Te guarda la captura. Para acordarte de qué equipo le tienes que poner. Qué runas. Y qué habilidades. Y qué todo. Y bueno. Espero que os ayude. ¿Vale? Y aquí está. Ya sabéis. Lo voy a poner en el enlace abajo. Para que podáis mirar. Trastear. Cambiar. Y todo lo que queráis. Así que. Muchas gracias por verme. Espero que os ayude. Y más o menos. Si tenéis alguna duda. Aunque bueno. No creo que haya mucha duda. Porque como podéis ver. Es bastante intuitivo. Entre comillas. Ya que te va diciendo la runa. Pero. Tú también puedes cambiarla. Si no te gusta. La que te suele recomendar. El programa. La página esta. Y yo que sé. Que no me gusta de daño. Que me lo voy a hacer de vida. Pues bueno. Pues cambias tal. Que no quiero que se me rompa el equipo. Porque no tengo el comerciante real. Bueno. Pues le cambia la runa. Y le ponen la runa. Para que se rompa menos el equipo. No hay problema. Eso ya es. A vuestro gusto. Esto es un. Más o menos. Para tener. Algo. Una base. Para que podáis vosotros. Cambiar cosillas. A vuestro gusto. A vuestro juego. A vuestro héroe. O como queráis. Y nada. Que muchas gracias por ver el vídeo. Ya sabéis. Si. Cualquier cosa me decís. Y sobre todo. Como todo el mundo dice. Dale like. Y suscríbete. Al botón ese. Tomajo ahí. Pim pam pim pam. Lo dicen. Pues vale. Y suscríbete. Y suscríbete. Y suscríbete.